Y para ti, mi querido escorpión, te tengo buenas noticias Porque aparte de ser el más chinchualón, el más querido, el más, 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 más Que luego ya ni te la crees tú Bueno, pues vas a hablar con gente muy importante Con altos mandatarios Te mandará a llamar, ¿serás el gurú? ¿Serás el que llevará la guía de un pueblo sin gente? No, claro que no, mi escorpión Pero vas a estar hablando con gente muy importante Ahora sí que póngase guapetona Póngase guapetón, que no nos agarren con las calzones volteados Que esto es combinado Ponte como te tienes que poner Como una persona existosa y capaz de lagrar tus cosas en el universo Así es que esta semana propuestas y deseos con éxito para ti, escorpión